La presentadora dominicana Lourdes Stephen y su esposo, el abogado cubano-americano Michael Puchades, celebran 10 años de casados aquí el día de su boda en el 2008. La pareja renovó sus votos en República Dominicana. La ceremonia que tuvimos fue preciosa, fue mágica, dice Stephen a People en español, fue muy pequeña, solamente entre la familia cercana, queríamos algo íntimo, pero fue preciosa. Había mucha paz. Dios nos da perspectiva, nos ayuda a entendernos, a tener gracia uno con otro, añade ella. Nuestro matrimonio es de tres, no de dos, es mi esposo, Dios sobre todas las cosas y yo. Eso nos ha ayudado a salir adelante y mantenernos unidos. Aunque una tormenta tropical cuando se casó en el 2008 le impidió casarse al aire libre, como ella quería, su renovación de votos y fue frente al mar. Yo visualizaba que me iba a casar al aire libre, confiesa. Él me dijo que donde nos casáramos no era importante, porque lo importante era que teníamos toda una vida juntos para encontrar ese perfecto atardecer, añade sobre su esposo. Diez años después, en esta ceremonia íntima que hicimos, hubo un perfecto atardecer, edit post. ¡Suscríbete al canal!